Pues soy Natalia Blasco, tengo 20 años, vengo de Pradilla de Ebro, estoy estudiando Ingeniería de Organización Industrial, llevo cantando Jota desde los 6 años, nunca he cantado nada que no sea Jota, y yo creo que ese es el miedo que tienen los Joteros, como que les da miedo enfrentarse a cosas que no sean Jota. Creo que podría ser un reclamo para que los Joteros se animen a venir, para que los Joteros se desee. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!